¿Qué onda amigos? ¿Cómo andamos? Espero que se encuentren muy bien, estén teniendo un excelente día. Bienvenidos a mi canal, yo soy Luis Hernández, para los que me conocen. En este video les voy a mostrar cómo cambiar las baratas delanteras de un Volkswagen Bento. En este caso yo no las voy a cambiar, simplemente yo las voy a quitar y se los voy a mostrar cómo hacerlo y en dado caso cómo armarlo, ¿no? Pero yo lo que voy a hacer es que las voy a asentar porque esas baratas se cristalizaron. De hecho ya he subido otro video de cómo quitarle lo cristalizado a unas baratas, en la descripción les dejo el enlace. Por si alguien lo quiere ir a ver, pues ahí está, o si alguien tiene duda de cómo se hace, ahí está el video, ¿vale? Pues vamos a empezar. Yo en este caso no las voy a cambiar, simplemente si pueden darse cuenta ahí tenemos mitad de vida. Entonces simplemente lo que me dijeron es que se cristalizaron, lo que voy a hacer ahorita es que las voy a quitar y les voy a dar una pequeña lijadita. Y vamos a girarlo hacia el lado derecho o hacia el izquierdo, dependiendo del lado que lo van a quitar, para que nos dejen ver los tornillos. Primero los aflojamos. Es un dado 12 milímetros. Ya que lo tenemos aflojado con un desarmador grande, lo vamos a meter en esta parte de aquí. Yo lo meto exactamente en el disco aquí y hacemos esto. Vamos a hacer fuerza, vean, cómo se empieza a regresar. Si se dan cuenta ya se metió, entonces simplemente vuelvo a agarrar y hago otro poco más de fuerza, simplemente en el disco, vean. No agarro la barata porque si la recargo en la barata se va a dañar, nada más es en el disco. Vamos a regresar todo hasta que todo el pistóncito de aquí entre. En mi caso pues las baratas todavía están buenas, no tengo problemas, si estuvieran ya muy gastadas hay que regresar todo el pistón. El pistón de aquí tiene que entrar todo, 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 ¿por qué? Porque si metemos las nuevas, las nuevas no van a agarrar porque obviamente viene más gruesa y con las viejas pues está más afuera el pistóncito. Entonces ya que quitamos eso, vamos a quitar ya ahora sí los dos tornillos, los aflojamos completamente. Ahí están afuera los dos tornillos y ya quitamos los dos tornillos simplemente jalamos la barata hacia atrás y vean, todo el pistón está completamente adentro. Si se alcanza a ver ahí, está hasta adentro. Y vamos a agarrar el caliper y lo vamos a dejar aquí recargado, ya sea aquí o ya sea aquí arriba en el amortiguador. Porque nunca lo dejen colgado, mucha gente los deja todos ahí tirados colgados y pues la verdad no está bien porque estas mangueras son de alta presión. Si nosotros dejamos esto colgado pues hace toda la fuerza de la manguera y se puede romper y a rato vamos a tener una fuga de líquido de frenos y pues es peligroso. Entonces ya teniendo eso pues ya simplemente sacamos aquí las balatas, si estuvieran un poco pegadas le metemos un desarmador y hacemos esto y hacemos esto. Y ya estarían afuera las balatas, vean estas, te digo, tienen media vida pero dicen que ya se cristalizaron, es lo que me comentaba que estaban chillando. O sea, yo en mi caso aquí le voy a dar nada más una lavadita con agua y vamos a alijar las balatas. Y pues ya, vean. Y ahora sí vamos a montarlas. Jugamos que estas son nuevas, pues simplemente las metemos otra vez aquí y aquí y las metemos del sentido contrario a la parte de atrás y estas entran perfectamente en sus guías, ¿vale? Perfectamente en sus guías entran. Entonces ya está, ahora vamos a ponerle su caliper. Perfecto, lo centramos y ponemos los tornillos. Si no centramos bien el caliper los tornillos no van a agarrar. Y estos deben de entrar suavecitos, o sea, no deben de entrar forzados ni nada. Si entran forzados están entrando mal. Apretamos. Ahí está. Ahí quedó. Y ya acabamos con el lado izquierdo, vamos a hacer lo mismo del lado derecho para que ya tengamos listos el cambio de balatas del evento. En mi caso, pues no fue cambio. En mi caso, simplemente fue lijarlas para darles una sentadita. Balatas porque estaba chillando mucho. Entonces, dejen el lado de quedado y terminamos. Pues ya terminamos de poner las balatas delanteras de este evento. Perfecto, muy importante. Ese es lo que vamos a hacer ahorita antes de irnos porque si no nos vamos a pegar un tremendo susto. Vamos a echar a andar el carro. Perfecto. Lo echamos a andar y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a pisar el freno. Se vaya hasta el fondo. Vean. Y vamos a bombearlo varias veces hasta que el freno vuelva a subir. Y ya. Perfectamente. Ahí está. Ya subió el freno. Perfecto, eh. Ya quedó perfecto. Si nosotros no hacemos eso al momento que terminamos de cambiar las balatas, nosotros podemos mover el vehículo sin ningún problema. Pero al momento que frenemos, el freno se vaya hasta abajo y no va a agarrar. Puede pasar un accidente o el simple susto. Entonces, es siempre muy importante hacer esto después de las balatas y ya quedó práctica. Llegamos al final del video del cambio de balatas de evento, que en este caso no fue un cambio. Simplemente les vuelvo a repetir. Asentaron para quitarle lo cristalizado porque ya empezaban a chillar y la verdad pues tenían muy muy buena balata todavía. Tenían un poquito, tenían como media vida. Entonces, todavía duran un buen rato, ¿vale? Espero que les haya gustado el video. Si no me ha dado caso, porten su madre y cuiden si bien. Bye.